Y bien, la segunda parte de Este Oeste para hablar sobre la despenalización de las drogas, o en su caso, cuál es la posición de Guatemala y si esta coincide con muchas intelectuales y muchas posiciones a nivel internacional que están diciendo, hombre, revisemos esta situación porque no está dando los resultados. Después de casi 20 años de persecución, de meterse la bicoca de casi 40 billones, 40 millardos de dólares al año para combatirlas, cuando el mercado, digamos, global es de 60 millardos, pues estamos viendo que entonces solo quedan 20. Las posiciones dicen, bueno, ¿por qué no invertimos esa ecuación? ¿Por qué no agarramos esos 40 millardos que se invierten en combatirla para prevenirla, para tratamiento, para abrir clínicas, para abrir campos de fútbol, etcétera, etcétera? Y el resto, pues, para enforzamiento, digamos, si se pudiese poner de esta manera. Una de las razones, esto se ha sacado de una revista muy interesante que se llama The Pragmatist, o El Pragmatista. Dice lo siguiente, la población, dice, razón número uno, ahorita las cárceles están absolutamente saturadas. Dice, más del 50% de los reos están purgando penas en el sistema penitenciario, están relacionados a las drogas. También por tráfico, por posesión y crímenes relacionados con las mismas, que son los más comunes. Y aquí también se da una situación, que un usuario de repente para con un narcotraficante. Y un usuario, pues, que está siendo un usuario. ¿Qué tiene que haber un usuario con un narcotraficante o con un asesino? Ya el hecho de llenar de cárceles, de llenar de personas a las cárceles, y no tener, entonces, quizás, lo que tendríamos que hacer es tener algún tipo de prioridades de para quién va a la cárcel y para quién no, ¿verdad? Pero de entrada eso sería algo importante. También que la mayoría de las cárceles tienen hasta cuatro veces más reclusos que su capacidad original. Todo esto basado en que al despenalizar las drogas, pues, la población penitenciaria bajaría en la misma proporción, con consiguiente beneficio para la sociedad, tanto en términos de ahorro como de recursos, y una mejor rehabilitación de los reos. Y también la razón número tres, y en esta casa la vamos a ampliar para que ustedes la comenten, dice la legalización de las drogas también liberaría una considerable cantidad de recursos policíacos para combatir el crimen contra la vida y la propiedad de los ciudadanos en vez de estar persiguiéndolos por usar estupacicientas. Los considerables esfuerzos ahora utilizados, dice, para combatir los crímenes relacionados con las drogas podrían, entonces, redirigirse a proteger a la ciudadanía contra aquellos delincuentes que seguirán cometiendo crímenes aún en ausencia de las leyes contra las drogas. ¿Qué opina? Yo creo que, digamos, esto que ha planteado el presidente López Pérez, tarde o temprano se va a convertir en un movimiento más amplio a nivel quizás latinoamericano por lo menos, para exigirle a Estados Unidos que evidentemente entienda y acepte que la forma de combatir el problema no es la más adecuada. Los norteamericanos, que creo que son muy pragmáticos en ese sentido, lo tienen claro. Ellos tienen aproximadamente unos dos millones de personas en las cárceles, más de la mitad son por algún tipo de delito vinculado con esto, y gastan mucho menos en programas de rehabilitación. Les saldría más barato el tema. Yo creo que es un poco como esto que está sucediendo ahora es, ustedes empiecen en esa parte, tienen que atender el problema de la demanda, porque de lo contrario el problema nunca va a terminar, y entiendan también las consecuencias que se están dando en esta parte del mundo. Insisto, yo creo que desde Guatemala lo que se está viendo con particular preocupación es lo que sucede en México. La lucha frontal violenta, digamos así, contra el narcotráfico no da resultados. Y nosotros que ya tuvimos un conflicto armado por otras razones, también entendemos que ese tipo de cosas jamás llegan a ningún lugar. Entonces, sí, es un desgaste de la sociedad, un atraso para la sociedad. Imagínense solo lo que el país hubiera podido avanzar en términos de desarrollo si no hubiera tenido que invertir en el conflicto armado durante tanto tiempo. Igualmente yo creo que sería injusto para nuestros países, en particular para Guatemala, tener que invertir ahora recursos para una lucha que en última instancia otros tienen la capacidad de poder reducir. Y eso creo que es un planteamiento que merece ser apoyado. Claro, como muy bien Nery decía, hay una serie de consecuencias que no se pueden evitar. Todo esto tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Pero por lo menos es la discusión. Yo creo que tenemos que discutir, como en la región latinoamericana y en Centroamérica, este tema y obligar a los norteamericanos a que lo discutan también al interior. Por ejemplo, este es un tema que no está en el debate de los precandidatos ahorita, por lo menos en los republicanos. No hablan de este tema. No es un tema para ellos. Y sí lo es de enorme preocupación para nosotros. Porque también aquí no solo es lo que gasta el país, sino lo que no puede hacer. Hay regiones del país, por ejemplo, en la frontera con México. Y pongo un caso muy concreto. La zona sur, o COS en particular, digamos, es una zona que no tiene Estado, que está en control de estos grupos. Y también hay otras zonas del país que están en iguales circunstancias, porque el Estado no tiene los recursos para poder llegar a esto. Estamos haciendo un esfuerzo en reforma tributaria. Pero sería justo que la reforma tributaria, los recursos que se pudieran obtener para esto, se vayan para esto. Eso creo que es un problema muy amplio. Y que tenemos el derecho de los guatemaltecos de discutirlo internamente, pero también obligar al resto de actores a que también tomen una posición mucho más correcta. Una de las razones también, la razón número cuatro que hablan es en relación al problema del congestionamiento de los tribunales de justicia, porque no hay suficientes jueces para manejar la creciente cantidad de casos que se presentan a diario, porque los jueces tienen tantos casos que el acusado muchas veces tiene que pasarse años en la cárcel antes de ser sentenciado. Y si es inocente, el daño es inmenso. No digamos, al despenalizar las drogas, la legislación eliminaría así miles de expedientes del sistema judicial, permitiendo que los casos se agilizasen y tramitasen en forma mucho más expedita. Y el sistema de justicia general del país mejoraría, pues, tanto jueces como fiscales tendrían más tiempo para dedicarles a su trabajo. Yo creo que en este tema lo que está pasando es que si se despenaliza la droga, si se están quitando los casos que se están llevando a los tribunales, ya conocemos, por ejemplo, por lo menos la Asociación de Cuestes y Magistrados, se manifiestan a favor, acá en Guatemala, sobre este tema. Ah, sí, yo no sabía. Sí, se había publicado. ¿A quién estamos trasladando, entonces, esta carga? Yo creo que estamos aumentando el consumo y, por lo tanto, el problema se está pasando a las familias, el problema se está pasando a las personas. Ahora, yo pregunto ahí nada más. Simplemente cuestiono. ¿Se aumentará el consumo porque se despenaliza? El consumo está ligado, porque esa es la teoría que no ha podido, digamos, comprobarse, que aún con el poder coercitivo de la ley, el combate frontal, el uso, no solamente no decrece, sino que crece. Entonces, lo pongo sobre el tapete. ¿Qué opinas? Yo lo que he leído con respecto a las experiencias de otros países, no sé si sea el contexto de Guatemala, porque Guatemala, como país latinoamericano... Y Holanda no cuenta porque es otro el contexto. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en Alaska, creo yo que sucedió eso, ha aumentado el consumo. Ha aumentado el consumo y eso, obviamente, desde el punto de la perspectiva de salud, desde la perspectiva de la consecuencia que se hace a las familias, pues, entonces, viene en detrimento. Se está dando la oportunidad a la gente que pueda adquirir algunas drogas, todavía no sabemos cuál va a ser la propuesta, para que pueda dañarse más. Recordemos lo adictivo que significa esto. Lo adictivo que es el alcohol, lo adictivo que es el tabaco, lo adictivo que puede provocar y lo desastroso que puede provocar el daño a la persona de estar consumiendo. Y, obviamente, eso significa un rompimiento familiar, generarle problemas a las familias, generar problemas en lo que significa la recuperación de esas personas. Es cierto, están bajando los casos, porque, obviamente, ya no va a haber castigo, pero va a haber más consumo. Bueno, eso es lo que creemos. Yo, en lo personal, cuestiono eso y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque cuando tenemos recursos para prevenir, cuando tenemos campañas activas a todo nivel, cuando tenemos campos de fútbol, cosas que no tenemos ahora, para prevenir que los jóvenes utilicen drogas, lo más seguro es que va a bajar. Contra lo opuesto ahora, que es que no hay nada de eso, y lo que hay es un combate frontal. Y, aún así, con todo y el combate frontal, no pasa nada. ¿Nos queda un minuto o no? ¿Nos queda un minuto? ¿Sí? Bien, nos queda un minuto. Hablemos de la corrupción oficial. La corrupción oficial, la corrupción policiaca originada por las drogas, tiene dos formas, dice el de Pragmatist. Los policías le brindan protección a los traficantes, aló, por una serie de las ganancias, una parte de las ganancias, o al hacer los decomisos se quedan con la mercancía y luego la revenden. Aló. No hay país cuyos cuerpos policíacos no hayan sido penetrados por los narcotraficantes. En nuestro país, la penetración ha sido tal que un estudio reciente revela que más del 75% de la población rechaza eso en Estados Unidos, a la policía y la percibe como una amenaza en vez de una ayuda. Las astronómicas ganancias que genera el narcotráfico son un poderoso incentivo para los policías que participan de ese delito y la legalización de las drogas eliminaría ese incentivo perverso mejorando la imagen de la policía. Vamos a ir a un corte y comentamos esto, esta razón número cuatro para despenalizar. Ya venimos.